como están mis amigos de youtube espero que se encuentren bien un día más gracias por estar aquí en su canal becky tarot 44 gracias por estar aquí gracias por quedarse y por ver los vídeos quiero agradecerles a todos por suscribirse por dejar sus comentarios sus me gusta todo para mí bueno es bien recibido y bueno también para decirles a las personas que me han pedido mi mailbox o mi p.o box está debajo del vídeo de la descripción debajo del título del vídeo ahí encuentran mi mailbox mi p.o box para las personas que me lo han estado pidiendo muchísimas gracias recuerden amigos y amigas estas son lecturas generales y colectivas para todo el mundo para ninguna persona en específico ni signo tampoco es para todos tierra fuego aire y agua sin excepción alguna recuerden que si el mensaje no está aquí en este vídeo para ti bueno quiere decir que ese mensaje no estaba destinado para que tú puedes quedarte a ver el vídeo puedes tomar lo que resuene contigo y tomarlo y lo demás liberarlo en mi canal hay muchos otros vídeos donde bueno tal vez puede ser que ahí está ese mensaje que tú tanto estás esperando o necesitas recibir también así que vamos a comenzar esta lectura el día de hoy para todos ustedes y vamos a ver qué es lo que hay aquí vamos a ver qué es lo que tiene que decirnos el tarot y también bueno tu persona de interés recuerda que tú puedes estar en una energía de almas llama gemela persona especial o simplemente un ex así que estas lecturas así que estas lecturas son para cualquiera de estas energías o situación o relación porque no en la cual tú te encuentres en este momento así es que vamos a ver qué es lo que tiene el tarot para todos ustedes mis amigos y amigas así que comencemos comienzos comienzos para ti nuevos comienzos nuevas cosas que vienen cosas que van a comenzar pero dicen que vas a tener que ser una persona muy fuerte para poder enfrentar cualquier situación que se venga a futuro para ti tú estás más que preparado preparada para nuevos principios estás esperando la comunicación de alguien estás esperando que alguien se comunique contigo una persona que en su momento no fue equilibrada no sabía lo que quería una persona que en su momento bueno se alejó de tu vida me dicen a mí que la relación de ustedes tuvo una fractura o un término porque por peleas discusiones de diferencia de caracteres aquí estamos hablando de dos energías muy diferentes es como si tú fueras para el norte y esta persona fuera para el sur lo único que se está haciendo en esta relación bueno es protegerse el uno del otro es por eso que decidieron bueno darle como a un tiempo a la relación para muchos de ustedes esta persona vive en otro país vive en otra ciudad está lejos de ustedes y tiene que venir hacia acá para poder bueno para poder encontrarse con ustedes pero lo que tú más ansías o lo que más deseas en este momento es recibir comunicación de esta energía tengo aquí bueno el signo de leo tauro géminis y escorpio así que recuerden a mí no me gusta dar los signos zodiacales pero a veces bueno tengo que hacerlo cuando cuando veo que se me pide tú por dentro dices tienes una lucha interna contigo mismo o contigo misma mira tú dices no ya no quiero verle ya no quiero que regrese ya no lo quiero estoy soltando pero en tu interior tú sabes que eso es mentira mira porque porque tú todavía estás muy enamorado de esta energía todavía le amas todavía le esperas y fuiste o eres una persona que en un pasado sufrió mal de amores no es la primera vez que te lastiman yo veo que tú ya vienes de una relación pasada una relación pasada donde también te lastimaron y es por eso que te has convertido un poco fría o frío con respecto a lo que se trata en el amor eres una persona fíjate como dice que eres una persona que donde llega impone que cuando llegas bueno todo el mundo sabe que llegaste es una persona con carácter fuerte decidida dominante y que cuando se enamora bueno se enamora de verdad porque tú no eres de las personas que entrega el corazón así a cualquiera no eres difícil de atrapar la situación con esta energía con la que estamos aquí el día de hoy es como que te dijo vamos a darnos un tiempo no se terminó la relación así definitivamente no aquí esta persona y tú hablaron de un tiempo para qué bueno es como te dije al principio hay diferencia de caracteres tú tienes un carácter muy fuerte eres muy dominante sin el cambio esta otra persona bueno también tiene un carácter un poco difícil y había mucho como mucho choque entre ustedes por eso se habló y se dijo vamos a darnos bueno un tiempo vamos a ver qué es lo que pasa tal vez ya lo de nosotros necesita un espacio necesitamos aligerar las cargas y dejar que la relación fluya esta persona tiene muchas cosas que entregarte y hay algo y hay algo con esta energía siempre está muy en el pasado qué significa cuando una persona está muy en el pasado bueno significa que recuerda todo lo que pasaron quisiera estar viviendo los momentos que ya vivió contigo y me dice esta energía que tiene muchas cosas que venir a ofrecerte quiere dártelo todo ahora sí es como que ya está más listo o más preparado para estar en relación contigo pero tú qué dices si tus ofrecimientos no son lo que yo espero y lo que hablamos antes de darnos ese tiempo se acabó lo nuestro tú le das una torre a esta energía tú principalmente si viene a ofrecerte lo mismo de antes tú quieres algo diferente ya no quieres lo mismo ya no estás como para jugar como para que la relación vaya como antes tú quieres algo serio algo formal tengo muchos bastos y esto significa que entre ustedes bueno o las dos partes se extrañan mutuamente en la intimidad tienen muchas ganas de estar juntos tienen muchas ganas de estar íntimamente esta energía me dice te extraño extraño esos momentos apasionados esos momentos de pasión si no quieres que se termine la relación así le dijiste a esta energía bueno toma el tiempo que necesites pero necesito ver cambios de verdad transformarte transformaciones para que yo entonces pueda creer en tus palabras aquí los dos las dos partes perdón estuvieron de acuerdo en que la relación se soltase esta persona tiene un lazo tiene algo que lo ata a una situación está entre dos situaciones necesita tomar una decisión y saber hacia dónde va a ir debe de decidir si se va a quedar aquí o va a seguir por este rumbo de acá una persona que a mí me dice yo voy a regresar y voy a ofrecerte todo lo que tengo algo diferente algo nuevo algo real esta vez y fíjate que esta energía me dice que en el tiempo que transcurre o que ha transcurrido de separación bueno ha caído un poco en lo que es la bebida porque dice que se siente como que muy solo sola y siente como que ese es su refugio no sé tal vez esté tomando un poco de más por la situación por la que están pasando pero en verdad si fue algo muy doloroso para las dos partes no solo para ti también para esta parte de acá una energía que me marca que es fría distante que no demuestra lo que siente al contrario que tú eres una persona que siempre demuestra eres muy efusiva efusivo que siempre está diciéndole te amo te extraño te necesito tú eres de muchas palabras y de muchos de muchas demostraciones y en cambio esta energía tiene un carácter un poco frío para el amor le cuesta mucho trabajo demostrar pero eso solo lo hace para protegerse para protegerse bueno de ser lastimado lastimada no quiere como demostrar demasiado y que después le lastimes al final de todo tanto tú como él saben que este tiempo va a llegar a un fin y van a tener que encontrarse y platicar y ver qué es lo que hay para ofrecer tanto de tu parte como la parte de esta energía así que eso va a terminar eso ok va a llegar a su fin ese tiempo que ustedes se pidieron va a llegar a su fin qué es lo que yo veo aquí que ustedes se van a volver a reunir y van a volver a darse una oportunidad veo el triunfo aquí con el 6 de bastos donde me habla de que la relación a pesar de todo esto que ha pasado mira al final ustedes van a terminar juntos pero necesitaban darse este tiempo este espacio para ver si los dos las dos partes estaban seguras de que era lo mejor estar juntos muchas cosas nuevas vienen para ustedes muchos muchos movimientos cambios tal vez venga un movimiento donde esta energía venga hacia acá y decidan como que ok tú para los que porque les dije en un principio que para muchos de ustedes esta persona vive como en otra ciudad o un poco más lejos de ti entonces aquí va a haber como una proposición de que ok cómo vamos a hacer si vamos a estar juntos y ya nos arreglamos te vienes tú para acá o voy yo a vivir hacia ti va a haber una proposición así y muy pronto vas a tener para la otra parte que no tiene comunicación muchos tienen comunicación y otros no tienen comunicación muchos de ustedes aún están esperando esa comunicación de esta persona y para la otra parte para los que no tienen comunicación esta comunicación va a llegar son muy poquitos fíjense los que yo veo que tienen comunicación por eso al principio de la tirada yo dije tú estás esperando comunicación de esta persona porque es mucho más la mayoría o muchas más personas las que están esperando una comunicación de esta persona hay una sola pequeña parte que sí tienen comunicación con su persona especial mira la relación de ustedes es una relación que está protegida una relación que se protege hasta el final ustedes van a terminar juntos sí porque sí una conexión muy bonita mucho entendimiento algo que solamente veo aquí que era como que una piedra en el camino para su relación era sus caracteres el carácter tuyo y el carácter de él un poco que chocaban pero el amor va a triunfar ustedes son almas gemelas están destinados a estar juntos mucha pasión mucho amor y bueno ustedes se aman mira es recíproco el amor que hay entre ustedes algo tiene que terminar para que algo nuevo pueda comenzar de nuevo así es que esta energía que está aquí necesita tomar una decisión mira ok está entre dos situaciones pero cuando eso pase ok para que ustedes puedan volver a vivir este amor que tienen aquí necesita terminar algo para poder comenzar de nuevo algo más estoy mirando hacia otro rumbo estoy mirando hacia el futuro de nosotros dice esta energía yo ya estoy seguro de lo que quiero yo ya estoy seguro hacia donde quiero ir y quiero un futuro contigo yo sé que mi futuro está a tu lado vamos a leer el final del mazo amigos para ver cómo vamos a cerrar esa lectura mira esta persona o esta energía perdón me dice cuando nosotros logremos estar juntos y por fin bueno terminen las rencillas entre nosotros esto es lo que va a haber una celebración una unión algo que vamos a festejar tú y yo porque sabemos que bueno nos amamos somos almas gemelas tenemos mucha conexión queremos estar juntos solo que hay aquí algunas cosas que tenemos que arreglar para poder entendernos y al final va a venir una celebración un júbilo porque bueno al final cuando ustedes están juntos van a sentirse felices aquí veo una celebración después de un término y después de decidir ok que el futuro está a tu lado viene esto una unión una celebración algo que ustedes van a festejar así que vamos a dejar esta lectura aquí el día de hoy amigos espero que les haya gustado recuerden algo ahí en mi canal tienen muchos más videos donde pueden encontrar bueno su mensaje si es que aquí no lo encontraron el día de hoy cuídense mucho y recuerden recuerden que esto no es un adiós sino un hasta siempre así es que los veo en el siguiente video chao 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 chao